Mozar Mozar, 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 estás muy chiquito para empezar, Mozar era pequeño cuando a su madre habló, mamacita yo quiero, yo quiero un acordeón, la madre convencida por el hijo tan bolón, le compró el sax y después el acordeón. Pasaron cinco meses y Mozar los dejó, se dedicó al piano y el sol tocó, Mozar, 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 estás muy chiquito para comenzar, Mozar, 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 estás muy chiquito para empezar. Mozar, 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 Mozar.